¡Suscríbete! Desde que lo descargué se convirtió en mi juego favorito Y tampoco llevó mucho Pero pues vamos a empezar Como ven, aquí tenemos Este juego trata principalmente Tú eres un tipo En verdad no sé qué eres, pero el chiste es que tienes que matar A gente mala Bueno, creo yo que es mala, no sé Y bueno pues Tú iniciarás con todo esto Creo que solo podrás jugar principal Al comenzar Solo podrás jugar principal Pero ya después podrás desbloquear lo que es Operaciones secretas, desafío diario Que ahorita estoy compitiendo para ganar Esa escopeta, que la quiero mucho Por favor, esto es de apoyo Esto es hacer un tipo de misión así rápida Para conseguir recompensas Como ven Esta es otra de apoyo, más que nuestra se necesita una escopeta Esto es operaciones Globales, que en esto Creo que se tienen Que matar zombies, pero jamás lo he jugado Dentro de 16 horas lo jugaré Bueno pues Al caso, ahora sí Vamos al juego Entramos Como ven ahí Ahí pues Arriba donde está cargando misión Dice lo que Los requisitos que son para esa misión Ustedes no van a necesitar Ningún requisito Ninguno Soy nivel 3 Como ven Arribita dice Bueno Y pues Justo a un lado A la izquierda Está su barra de energía Después Más a la izquierda Está lo que te puedes ganar Miren como ven Un señor chino Chino deforme Chino deforme Gráficos Altos Bajos Yo lo dejo en bajos Porque va más fluido Lo que me gusta mucho de este juego Es que no tiene ningún tipo de bug No tiene ningún tipo de lag Como ven Va fluido A ver Primero vamos a matar este Tenemos que matar a dos médicos armados A ver A ver Toma A ver Aquí me voy a venir corriendo a dos Por aquí creo que uno se cae A ver A ver A ver A ver No 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 Perdón Perdón Ya recordé Esta misión No la juego La verdad Nunca la juego Bueno Si la juego No más que No quiero jugarla en este momento Porque si no Alargaré mucho el video Yo me he acabado Toda la Toda la barra de energías Están sola en esa misión Y no puedo pasarla Mejor jugaré a lo que es apoyo A ver Tendremos que A ver A ver A ver Rapidito ahorita Tengo dinero Tengo dinero No tengo Si si tengo Ok Eh Daño Por estar seguro Le subo otro Y otro La culata Ok ya 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 Suficiente Suficiente Ahora si ya puedo Como ven Aquí hay otra misión Este como ven No tengo lo necesario Pero Pues ya Algún día lo tendré Este juego me encanta Está muy divertido No divertido Si Te divierte matando gente No No es que me divierta matando gente Sino que Aparte de tener Lo que es Buenos niveles Todo eso Este No te aburre Te desespera Pero no te aburre Gráficos Bajos No hay mucha diferencia Simplemente Añade más realidad Más movimiento Pero A quien le importa eso Solo queremos matar Solo queremos matar Como ven Tengo que matar A cuatro enemigos Arriba dice el objetivo Y en un periodo de tiempo A ver A ver Ahí viene Ahí viene Toma Dispara la cabeza Aquí viene otro Le damos Esto lo hago rápido Trato de hacerlo rápido Tampoco No 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 corras No corras Toma En la pierna Aún no quiero Ah Lo que me encanta También de este juego Es que añade Algunos efectos Miren 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 Esto Miren Esto Y Te vuelo Todo el pecho Hemos cumplido Como ven Arriba Ven Miren Conseguí un logro Genial No Ya Madafakas No Ya He conseguido Unas Unas Como Son como Este Como decirlo Si Si me gusta Pero después Son como Recompensas Ya he conseguido Varias recompensas Yo casi siempre Las reclamo al momento A ver Pedir Eso de barra de energía Una barra de energía Es que si se te acaba Toda la barra Toda tu Lote de energía Tú puedes usar eso Y te regalan Como una oportunidad Más Por así decirlo Voy a jugar otra misión De apoyo Para tampoco Hacerles Tanto Digamos Spoiler Con lo que Pasaría En En lo que es Lo principal La historia principal Porque creo que Es un Tipo modo de historia ¿No? Después de esto Jugaré una operación De secretas Para que vean Más o menos Cómo va Aquí Ok 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 A veces van entrando Lento Entran por ahí A veces ¿Por dónde entran? Oh Tú Fuera No Le di a alguien Oye ¿Pero cómo que no le di? No 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 tomaba No tomaba Hippie A ver Tú Hippie Maloliente A ver A ver A ver A ver A ver A dónde vas Ah maldito En tu patita En tu patita En tu patita No huyas No huyas Que te mato No me queda mucho tiempo No me queda mucho tiempo No 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 te metes A ver Les damos A ver A ver A ver A ver Ese ahí Ese ahí Ese ahí Ese ahí Ese ahí Vas a morir Va a morir Y el último El último Casi siempre el último Es donde hace el efecto Ese efecto bonito A ver No 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 te muevas Desgraciado A ver A ver Tú 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 Ese ahí Ese ahí No te muevas Sí Y Muerto La misión ha sido un éxito Este juego como ven Si les está gustando el video Nada más intenten Nada más prueben el juego Y no se van a poder despegar de él Este video Como ven Lo subí un día antes De lo De lo que De lo que es el horario A ver Ocupo una configuración de arma A ver No sé si jugar mi desafío diario Pero tienes que recargar algo Jugar otra misión ¿No puedo jugar otra misión de apoyo? Sí Sí, nena Bueno pues Este juego no dudo mucho Que puedan dejarlo fácilmente Al menos yo no lo he dejado Lo he jugado todos los días Bueno, exactamente todos los días Este es el tercer día seguido Que lo juego Y Pienso hacerlo hasta conseguir la escopeta Ya empezó, ya empezó todo Ya empezó Ya se escuchó una música Ah, ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene Aquel, aquel, aquí Toma tú Este otro de aquí Este otro de aquí Toma tú A ver, a ver, a ver ¿Quién, quién, 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 quién? Y No, no te muevas, no te muevas No rayos No le di, no le di, no le di Ese ahí, ese ahí No, no Pero si ya había apuntado ¿Qué les pasa? A ver, ¿para dónde corres? ¿Para dónde corres? A ver, ya le voy a dar Ya le voy a dar Toma No rayos Ya no, ya no hay Pero escóndanse en algún lugar Para poder darles Como su amigo Pero si le estoy dando ¿Qué pasa? No Huyas No, ese sí no le di Ese estoy consciente Totalmente Totalmente consciente De que no le di Pero aparezcan más Aparezcan más Te quiero matarlos Quiero matarlos Necesito matarlos Maldita sea Maldita sea A ver Tú, 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 tú He fracasado No, yo voy a Este digo porque lo hago Así dure Diez horas el video Lo hago porque lo hago No más así Así no más No más Bueno, también les quiero Hacerles un tipo de aclaración Bueno, aquí me pongo Un tipo de aclaración Que los videos que estaré subiendo En esta sección Son todos gratis De la Play Store Que no crean que estoy Descargando archivos APK Para grabarlos Todos son gratis De lo que hay Recomendaciones Android Espero algún día Poder pagarlos Y subir Pagas No sé Juegos De paga Para que también Haya más variedad Pero también a la vez Es muy limitado Porque poca gente Está dispuesto A pagar A pagar por un juego Que posiblemente Solo lo vaya a usar En unos cuantos días Y pues ¡Pum! Lo matamos Bueno, pues Eso sí Ha sido todo Bueno, les decía Mejor no me desvió de temas Y los dejo con las dudas Que posiblemente Solo vayas a usarlo Por unos días Ahí les digo Que también una amiga Descargó lo que es Minecraft Pocket Edition En su iPhone Pero lo tuvo que comprar Lo tuvo que comprar Y Y solo Lo usó muy poco tiempo Bueno Muy poco tiempo Sino que No Ella no lo usaba exactamente Lo prestaba En lo que es Ahí el salón Y Yo lo usaba mucho Claro Habrá una misión En la que les digo esto Y pues Espero algún día Poder Hacer lo que Lo que es Pagar por los juegos Con tarjeta de crédito Y eso O incluso Códigos canjeables No sé dónde se consiguen Pero códigos canjeables Quiero yo Quiero códigos canjeables Que sean gratis Ah, no, ¿verdad? Y Pues aún así Para que Aquellos que sí Estén dispuestos totalmente A lo que es Pagar ¿Dónde están? A lo que es pagar Por los juegos Pues También traerles Sus juegos Aunque No tendría mucho sentido Porque igual Ellos mismos Lo pueden buscar En la Play Store Pero ya me callo Ya me callo Que después Dejan de ver mis videos Porque No, que lo guste Lo checan en la Play Store Y Y así Y yo me pongo triste Triste Y toma Eso en tu pechito En el pechito Esta sección Espero que les esté gustando Y les esté sirviendo Para aquellos que se Enrollen mucho En lo que es Buscar un juego bueno Este Espero que les esté sirviendo Este es el En En La Xila De Lady ¿Cómo es que murió? ¿Por qué? Por un disparo en la Xila Espero que les esté sirviendo Este es el cuarto video De lo que es Recomendaciones Android Espero subir muchísimo Muchísimos más Para que Ustedes Jueguen los juegos Que quieran Los que más les gustan Pueden ver mis videos Compartirlos con sus amigos Para ver si les gustan los juegos Y Pues así Bueno Esto fue todo Si les gustó el video Por favor déjenme su like Visiten mi canal Si les gusta el contenido Por favor suscríbanse No se les olvide Subo videos Viernes, sábado y domingo Viernes estaré subiendo Lo que es Recomendaciones Android Uno Subiré dos videos Yo creo No más que este Lo subiré hoy Jueves Hoy jueves Y el otro video Lo subiré mañana Si mañana Para que ustedes Lo descarguen Y puedan jugar el fin de semana Con sus juegos nuevos De recomendaciones Android Que lo vieron aquí conmigo Bueno pues Sábado y domingo Subiré algún tipo de partida De algún juego O algo así No se Bueno pues Eso fue todo Adiós Nos vemos hasta la otra Bye bye ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?